Saludos a todos los amantes del verso, soy Keiran Herruner, y estoy de vuelta en el canal con una sección que hemos extrañado por un tiempo. Antes que nada, quiero disculparme por no haber subido videos con regularidad como solía hacerlo, he tenido algunas cuestiones personales que resolver, pero ¿para qué voy a extenderme en ese tema? Vamos directo a las noticias que consigué lo importante mencionar. En primer lugar, ya se nos acerca rápidamente la 3.20, donde tendremos cosas nuevas, principalmente para Arena Commander, en donde se unirán Star Marine y Arena Commander en una sola sección de juego, y tendremos nuevos interesantes modos de juego, así también como nuevos mapas, tales como post-carea, rework de New Horizon Speedway, etc. O también habrá nuevas misiones de salvage, para todos los amantes del gameplay relajado y tranquilo. Aunque no olvides tus escoltas, dicen por ahí que está aumentando la piratería. En segundo lugar, de la mano de nuestros amigos de Pipeline, supimos que recientemente se realizaron test para servidores con capacidad para 200 jugadores, lo que según algunos filtradores anduvieron bien, y según otros no tanto. Aún así, es un avance importante de cara al server matching, estos test de estrés ayudan a CIG para obtener datos de cómo están las cosas ahora y cómo solucionarlas. Además, personalmente, creo que son test que ponen un precedente a lo que están preparando para el server matching. También me gustaría recordarte que actualmente nos encontramos en Freefly hasta el 17 de este mes, por el periodo del Foundation Festival, donde el énfasis está en nuevos jugadores. Además, para quienes quieran enseñar a los nuevos jugadores, o por el contrario, si quieres aprender y eres nuevo, podrás usar el sistema de guías, un lugar de aprendizaje que, además, por este tiempo del festival, obtendrás recompensas, tales como cosméticos, pinturas de naves, e incluso armaduras de paga. Todo esto quedará de forma permanente en tu hangar. Más información en el link de Spectrum que dejaré en la descripción. De mano con el Foundation Festival y el Freefly, si aún no compras Star Citizen, te recomiendo crear una cuenta con mi código de referido y comprar un paquete de juego ahora. Te regalarán un Greycat SBT de edición especial. Te dejo mi código de referido en la descripción, pero recuerda, es solamente por el Foundation Festival, luego no te dabas la recompensa. Además, hace ya una semana, y te lo cuento por si no lo sabías, tuvimos un Inside Star Citizen contándonos sobre la nueva estación Seraphine, que orbitará Crusader, y sucederá a nuestra amada y primera estación, Port Olyzar. Sí, así como hoy es, Port Olyzar caerá, y en su lugar llegará a Seraphine. El motivo principal del cambio es que Olyzar ya estaba obsoleta respecto al resto de estaciones, considerando que no era especialmente útil para cargos grandes, no tenía una clínica médica ni tampoco otras prestaciones que las estaciones modulares sí tienen. Así que solo nos queda esperar a Seraphine, y que ésta esté a la altura de la gran Port Olyzar. También, como sneak peek, nos mostraron que al parecer volverá la genial armadura Microid Battlesuite, una armadura con aspecto algo mercenario y desértica. Fue una de las armaduras que más utilicé cuando comencé en el juego, y lamenté mucho que la hayan retirado. Hoy vuelve algo mejorada y espero con ansias tenerla en mi inventario nuevamente. Y esto es todo por ahora. Este año ha sido lento para Star Citizen, pero espero que todo sea en pro de obtener cosas importantes, como el server matching lo más pronto posible, y de la mejor forma. Ya sabemos qué pasó en el comienzo con el Persistent Editing Streaming, y cómo éste rompió el juego por todo un parche. Pero como sabemos que se rompió, también sabemos que si allí fue capaz de arreglar de gran manera el PES, y hoy en día también podemos disfrutar de esas funciones, del Cargory Factor y otros. Crucemos los dedos y esperemos que este año lento valga la pena en el desarrollo del resto de mecánicas y tecnologías, que ya quiero ver luego Pyro y reencontrarme con Levsky en Nyx. Te recuerdo también que si te gustó mi video o te resultó de utilidad, suscríbete, dale like y comenta ahí abajo. ¿Qué piensas del desarrollo de Star Citizen? ¿Qué esperas para fin de año? Y también, ¿qué esperas que muestren en la Citizen Con? Ya cada vez nos queda menos, ¿sabremos algo de Pyro? ¿Por fin mostrará un gameplay de Squadron 42? Espero que sí. Recuerda que también suelo realizar transmisiones en Twitch, y a veces en Kik, no dudes en unirte, es mucho más divertido cuando charlo con ustedes, también pueden jugar con nosotros, te dejaré el link del Discord en la descripción. Y bueno, hasta aquí llega el video, se despide tu amigo KeirangerRunner, te deseo un lindo día o noche dependiendo de donde estés, y nos vemos en el verso.